Acá tenemos este circuito, si ustedes lo ven, es el mismo que ya habíamos analizado por Pitágoras y está conformado por una resistencia y está conformado por una bobina. Aquí lo único que yo hice fue redibujarlo para ordenarlo de otra forma. Aquí está la fuente de corriente alterna, o sea, este es el símbolo de una fuente de corriente alterna y simplemente es un circuito en serie, ¿verdad? Donde está formado por una resistencia y por una bobina. Sabemos del problema que la resistencia tiene un valor de 12 ohmios y la bobina de 15,9 milihenrios. La tensión en este circuito, vimos que está aquí, que es 230 voltios y la frecuencia son 50 Hz. Eso lo tenemos aquí. Tensión y son simplemente atoradas. De aquí, ya nosotros habíamos dicho que como teníamos la fórmula, ¿verdad? Para calcular XL y nos dice que XL era 2 pi F por L. Entonces yo puedo calcular XL y me da que XL son 5 ohmios. ¿Por qué 5 ohmios? Porque vamos a ir repasando esto de nuevo, es importante, así que con calma. Recuerden que dijimos que XL es 2 pi FL. 2 pi es 6,28. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que XL debería ser igual a 6,28, ¿verdad? Que es 2 pi, multiplicado, ¿por quién? Por la frecuencia, pero ¿quién es la frecuencia? 50 Hz. ¿Y quién es la bobina? Precisamente estos 15 milihenrios, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos aquí, sacamos la calcu, ¿verdad? Y entonces yo digo, vamos a multiplicar 6 puntos, es más, hagámoslo acá para que lo vean bien. Vamos a multiplicar 6.28, eso no es 6,28. 6.28, que es 2 pi multiplicado por 50 y multiplicado por 15.9 milihenrios y entonces me va a dar prácticamente 5. Lo ven ahí. Me va a dar 4,99, que es el valor que tenemos aquí, 5. Entonces ya sabíamos que para calcular XL, lo que tengo que hacer es multiplicar 2 pi, que 2 pi es 6,28, multiplicado por la frecuencia, que son 50 Hz. ¿Por qué 50 Hz? Porque aquí el problema nos dice que eran 50 Hz y nos dicen que la tensión de entrada es 230 voltios, que la resistencia tiene un valor de 12 ohmios y que la bobina es 0,0159 enrios, que es lo mismo que 15,9 milihenrios. Entonces, fíjense que aquí simplemente es este diagrama que está aquí lo redibujé así. ¿Por qué? Porque en realidad aquí este FN, la fase y el neutro lo que son es simple y sencillamente la fuente de corriente alterna que está aquí. Y después, ¿qué tiene esto? De ahí una resistencia y una bobina en serie. Recuerden entonces que aquí iba a haber una corriente circulando por este circuito, ¿verdad? Una corriente I y vamos a tener aquí una tensión en la resistencia y vamos a tener una tensión en la bobina. Y que el chiste era analizar este circuito para encontrar precisamente el valor de esta corriente, el valor de esta tensión y el valor de esta otra tensión. O sea, de la tensión en la resistencia y de la tensión en la bobina. Pero había que seguir un orden para esto. ¿Qué dijimos nosotros? Bueno, lo primero es que igual como hacíamos en un circuito en corriente directa, teníamos que encontrar nuestra resistencia total. Pero aquí no existía una resistencia total, sino lo que había era una impedancia, ¿verdad? Y a esa impedancia le llamábamos Z. Entonces, para calcular la Z, al final recuerden que por Pitágoras esta Z es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Si lo estoy resolviendo por Pitágoras, lo que tengo que encontrar es precisamente la hipotenusa. ¿De quién? Del triangulito que se me formaba ahí, donde aquí tenía yo el valor de la resistencia, aquí teníamos el valor de la XL y esto era Z. Como ya nosotros sabemos XL que es 5 y sabemos R que es 12, entonces para calcular esto por Pitágoras era simplemente 5 al cuadrado más 12 al cuadrado, le sacábamos raíz cuadrada y lo que obteníamos era un valor de 13, ¿se recuerdan? Ese resultado nos daba 13. Pero esto es por Pitágoras. Y una vez que ya yo obtenía Z, entonces seguía aplicando ley de Ohm y podía encontrar esta corriente y una vez que encontraba esta corriente con esta corriente y esta resistencia encontrábamos esta tensión y con esta corriente y la XL de esta bobina encontrábamos esta otra tensión. ¿Cuál es la diferencia que sigue ahora? Que no vamos a usar Pitágoras, vamos a usar números complejos para poder resolver eso. Entonces recordemos que la resistencia vale 12 y que XL vale 5. Eso es importante tener ahí en cuenta. Entonces vamos. Ok, ¿qué tenemos acá mis pollos? Pongan mucha atención ahí. Lo voy a repetir las veces que sea necesario. Cuando nosotros tenemos un circuito RL en serie, RL en serie, yo puedo expresar Z como un número complejo, que está aquí, que es este que está aquí. Entonces yo puedo decir Z es igual a qué? Z es igual a R, que va a formar la parte real. Recuerde que un número, este número complejo está de la forma rectangular. ¿Y qué habíamos dicho nosotros? Un número complejo de forma rectangular está formado por Z es igual por una parte real, ¿verdad? más o menos una parte imaginaria, que era B, ¿verdad? B, J. Entonces esta B, J es una parte imaginaria. Entonces ese es un número de la forma rectangular, que lo hemos visto en las otras clases. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que nosotros podemos representar la Z como un número complejo. Ese número complejo lo voy a hacer de la forma rectangular. Entonces, siempre, 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 recuerden esto, siempre, 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 la parte, repito, la parte real, la parte real va a ser el valor de la resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? aquí está, ¿verdad? La resistencia vale 12. Entonces, la parte real va a ser el valor de la resistencia. Y la parte imaginaria va a ser el valor de XL. De XL. Recuerden que J es el índice complejo, entonces que nosotros lo arrastramos. Ahí simplemente lo vamos dibujando. O sea, J no lo usamos para nada, pero hay que indicarlo. Entonces, siempre hay que poner ahí. Entonces, repito, ¿cómo se representa Z con un número complejo, un circuito RLSR? Recuerden que Z sigue siendo la impedancia. Entonces, la impedancia de un circuito RLS en números complejos va a ser el valor de la resistencia, siempre, siempre, el valor de R, más, muy importante aquí, más, el valor de XL, J. Recuerden que J simplemente lo escribimos porque es el índice complejo. Y hay que ponerlo, sino no sería un número complejo. Entonces, repito, así es cómo nosotros podemos representar la impedancia desde... ¿cómo se llama? Desde el... como un número complejo. Entonces, repito, recuerden que este número va a ser de la forma rectangular. Que era la forma rectangular que tenía una parte real y una parte imaginaria. La parte real va a ser el valor de la resistencia. Entonces, en nuestro caso, según el ejemplo, entonces, Z debería quedar igual a qué? A 12 ohmios, que es el valor de la resistencia, más 5 ohmios, que es el valor de XL, y le agregamos la J nada más. Entonces, esto que está aquí en nuestro número en... nuestro número complejo rectangular. O sea, la impedancia que antes calculábamos con la hipotenusa, ahora la podemos representar como un número complejo. Que dice que Z es igual a 12 más 5J. Ojo, recuerde que yo les había dicho que teníamos que establecer aquí el asunto de el... de el... la... de... que un número complejo, nosotros lo podemos expresar de una forma polar también. O sea, este es de la forma rectangular. Ahora, ¿cómo es una forma polar? Es que yo voy a decir que la impedancia era igual a un vector, ¿se recuerdan? Entonces, para eso simplemente digo que es R, que va a ser la magnitud, el tamaño de ese vector, y que va a tener un ángulo. Repito, que va a tener un ángulo. Repito, Z es igual a R con ángulo de tantos grados. Ahora, ¿cómo hacemos para pasar de aquí a aquí? Entonces, voy a retrocederme un poco para buscar aquí. Entonces, recuérdense que ya nosotros habíamos visto un poco de eso, y que era esta. Precisamente, ¿verdad? Es más, de hecho, no es... es esta. ¿Verdad? Donde nosotros decíamos que aquí, paren, este sería el valor de R, y este sería el valor de este ángulo. ¿Cómo hacíamos eso? Ah, lo hacíamos... ¿R quién es? R es la hipotenusa de este triángulo, ¿verdad? Recuerden que aquí yo tengo XL, y aquí tengo R. Aquí tengo, perdón, el valor de la resistencia, ¿verdad? El valor de la resistencia. Una vez que yo resolvía esto, encontraba R, y después, para encontrar este ángulo, usábamos tangente. Pero hay algo importante. Nosotros no podemos seguir calculando Pitágoras por todo lado, porque, bueno, vamos a volver locos y locas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resulta que aquí es donde sale la jugada. Yo les dije a ustedes que se requería que investigaran en sus calculadoras, porque las calculadoras pasan de rectangular a polar, de polar a rectangular. O sea, esta conversión, si yo tengo un número en rectangular, la calculadora me lo pasa a polar, y si yo tengo un número en polar, la calculadora me lo pasa a rectangular. Entonces, aquí voy a borrar otra vez este asuntillo y lo voy a empezar. Yo tengo que Z, yo la puedo expresar, o sea, la impedancia de ese circuito yo la puedo calcular, la puedo anotar como un número complejo. Ese número lo puedo hacer de la forma rectangular o lo puedo hacer de la forma polar. Para representarlo de la forma rectangular, repito, para representarlo de la forma rectangular, lo que hacemos es formar el número rectangular usando el valor de R, que es este. Y el valor de XL. Ahora, lo uno con un más. Entonces sería R más XL, y recuerden que le tengo que agregar J. Y ya simplemente tengo mi número complejo en rectangular. Entonces, la impedancia de este circuito quedaría 12 más 5J. ¿Por qué 12 y 5 de nuevo? Porque la resistencia vale 12 y mi XL vale 5, que ya lo había calculado acá, ¿verdad? Entonces, ya tengo eso ahora sí. Pero resulta que lo tengo en rectangular. Ahora sí, ¿cómo obtenemos ese mismo número en polar? ¿Por qué hay que tenerlo en polar? Porque recuerde que yo les dije que todos los cálculos hay que tenerlos en polar y rectangular. Entonces, este cambio de aquí a aquí, este cambio de aquí a aquí, lo hacemos con la calculadora. ¿Para qué? Porque para eso están las calculadoras. Recuerden que yo desde el principio del año, ¿qué les dije? Uno tiene que aprender a usar la calculadora, no que la calculadora lo use a uno, mis pollos. Entonces, ¿qué pasa? Que de ahí nos podemos ahorrar muchísimo trabajo. No vamos a seguir convirtiendo de Pitágoras sin nada de esa carajada, pobrecito. Es muy bonito y todo, pero tenemos otras herramientas tecnológicas. Entonces, en el caso de este simulador, yo lo voy a hacer aquí, pero ustedes se usan muy posiblemente, mientras sea la marca casi, ¿verdad? No es que la estoy promocionando, pero se han vuelto las calculadoras más populares entre nosotros. Entonces, usan el mismo procedimiento. Por eso era que ustedes debían haber buscado cómo convertir de polar a rectangular, de rectangular a polar en sus calculadoras, porque dependiendo el modelo lo hace de forma diferente. Pero observen aquí cómo lo hace, cómo se hace. Entonces, en el más, con la tecla Shift viene una cosa que llama Pol, y en el menos, Rec. Y después, en el cerrar paréntesis, también con Shift viene una coma. Entonces, por ejemplo, yo tengo el número 12 más 5J, y yo quiero pasarlo a polar. Yo puedo hacer todo el proceso de calcular la hipotenusa elevando 12 al cuadrado. Además, vamos a hacerlo poco a poco para que no nos confundamos. Imagínense que yo lo voy a hacer a pie. Entonces, yo tengo este número y quiero encontrar su forma polar. Entonces, yo digo, bueno, aquí voy a aplicar Pitágoras, porque yo sé que esta R que está aquí, esta R que yo quiero encontrar, en realidad es la hipotenusa que se forma con estos valores. ¿Cierto? Entonces, vamos de nuevo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, para encontrar esa hipotenusa lo que tengo que hacer es raíz cuadrada, vamos a ponerla por aquí para que la vean bien, raíz cuadrada de quién? De 12 al cuadrado, ¿verdad? Más 5 al cuadrado igual y me da 13. ¿Lo ven? Eso sería encontrar R de la forma pie. Pero además de eso, yo necesito encontrar este ángulo. Entonces, yo tendría que venir y sacar la tangente a la menos 1, ¿verdad? Que es lo mismo que arco tangente, tangente a la menos 1, está aquí en tangente. Entonces, yo digo, bueno, sería para encontrar este ángulo, ya yo sé que a pie, recordemos que a pie, R me dio, voy a cambiar de color, repito, ahoritica R me dio 13, ¿verdad? Ay, perdón. Ok, ahora, tengo que calcular el ángulo. Esto es a pie, ¿verdad? Estoy haciéndolo a pie. Bien, para calcular el ángulo, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que decir, bueno, necesito la arco tangente, o que es lo mismo, la tangente inversa, que está con shift en tangente, de 12, para ver, perdón, no, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, el opuesto es 5, de 5 dividido entre 12, igual, y entonces me queda 22,61. O sea, quiere decir que este ángulo es de 22,61. Así se hizo a pie. O sea, simplemente que estoy utilizando yo, Pitágoras. Entonces, saqué, requé la hipotenusa con los cuadrados y saqué el ángulo con la hipotenusa. Ahora, ¿qué pasa si yo lo hago al revés? Si lo hago usando polar, rectangular, rectangular, polar. Cuando uno aprende a usar esas teclas, con los ojos cerrados las usan y esto se convierte en un juego. Más bien se divierte uno haciéndolo. Entonces, cuando yo quiero hacerlo directo, yo digo, yo tengo este número en rectangular, lo ven, y lo quiero pasar a polar. Entonces, me vengo a la calculadora y digo, shift más. En shift más me tiene que aparecer pol. Este es el procedimiento general. Repito, puede cambiar dependiendo la calculadora que ustedes tengan y por eso tienen que irse al modelo que ustedes tienen, al tipo de calculadora a investigar cómo se pasa de polar a rectangular, rectangular, polar. Aquí, entonces, repito. Voy de nuevo. En el caso de la mayoría van a ser así. Shift, pol. Ok, ya tengo shift pol. Entonces, le digo 12, que es el número de R. Y me vengo con shift en el paréntesis. En cerrar paréntesis está la coma. Entonces, pongo coma y pongo 5. Ojo, si aquí hubiera sido menos 5, tengo que poner el menos 5. Como es positivo, nada más pongo 5 y le doy igual. Entonces, vean que aquí aparece, voy a hacerlo más grande. Si lo ven, tengo pol, 12,5 y le doy igual. ¿Qué apareció aquí? Que R, ¿cuánto dice? R es igual a 13. R es igual a 13. Después, simplemente voy corriendo, corro un poquitico porque vea que aquí me apareció esto y una vez aquí me dice, y este cita es el ángulo. Entonces, de una vez me dice, R es igual a 13 y cita es igual a 22,61. 22,61. Entonces, me lo pasa directo. Yo no tengo que calcular nada más. Shift más el valor de la resistencia. Shift, cierro paréntesis para que aparezca la coma, el valor de XL igual y automáticamente me lo convierte en polar. Entonces, resulta que automáticamente, entonces, de esa forma la calculadora me convirtió este valor en rectangular, me lo convirtió en polar. En polar. Ahora, yo quiero que ustedes observen algo. Si ustedes se recuerdan, voy a regresarme a ese ejercicio para que ustedes lo tengan ahí claro. Solo denme un momento, está más adelante, ya me lo pasé. Aquí, frenazo, ok. Aquí tengo el mismo circuito, ¿cierto? Cuando nosotros calculamos Z por Pitágoras, lo hicimos así, que ya verificamos, y vean que nos dio 13. Vean que nos dio 13. Ojo, cuando nosotros hacemos esto, vean que aquí, en realidad, lo que yo estoy obteniendo es R, o la magnitud de mi número polar. Entonces, ya sabemos que la resistencia es 13, pero vean que nada más aparece 13. Ahora, ¿qué pasa? Pitágoras es sumamente efectivo y depende cómo ustedes lo aprendan a utilizar, les va a encantar. Pero tiene una cuestión, ojo. Primero, hay que ver, este número, Z es igual a 12 más 5J, es exactamente lo mismo que este número que yo tengo aquí. Z es igual a 13 con ángulo, con un ángulo de 22,61 grados. ¿Cuál es la diferencia? Que este Z está en rectangular y este Z está en polar. Recuerden que yo les dije que teníamos que tener las dos expresiones. ¿Por qué? Porque necesitábamos saber tener los dos, porque yo les recomendé a ustedes sumar y restar en rectangular, dividir y multiplicar en polar. Entonces, cuando yo tengo que hacer divisiones y multiplicaciones, lo recomendable es usar este. Cuando yo tengo que usar sumas y restas, lo recomendable es usar este, para no complicarnos la vida. Si nuestra calculadora no lo hace. Entonces, véanlo aquí, que estos dos números son exactamente lo mismo. Ahora, este número ya era conocido para nosotros. A nosotros nos daba, ya por Pitágoras, 13 en la Z. Pero ¿qué pasó? Que ahora aparece un ángulo. Voy a limpiar un poco aquí. Aquí nos aparece esto, nos aparece un ángulo. ¡Ah, carajo! Y por Pitágoras, no. Por Pitágoras no nos aparece ese ángulo. Recuerden ustedes que mencionamos, y voy para atrás, porque no puedo, ok, dejarlo aquí. Ok. ¿Qué teníamos nosotros? Aquí tengo el circuito RL, ¿verdad? O sea, aquí tengo una bobina. La bobina nos metía un desfase entre la corriente y la tensión. De tal forma que primero aparece la tensión, que es esta verde, y después aparece la corriente, que es esta morada. ¿Se recuerdan de eso? Entonces, mucho cuidado. Por eso, la tensión, usamos esta fórmula para calcular la tensión en los circuitos. Cuando quiero calcular la tensión, en cualquier punto. Pero cuando íbamos a usar la de la corriente, ya teníamos que incluir un ángulo. Quiere decir que, en realidad, ya cuando estamos analizando esto seriamente, la bobina va a meter un ángulo, un angulillo que está aquí, entre la corriente y la tensión. Entonces, cuando nosotros calculamos esto por Pitágoras, que sería este valor que tenemos aquí, ¿saben? Este cálculo que está haciendo aquí, nos da el valor, pero vean que no aparece ningún ángulo. O sea, este ángulo, aunque está aquí, a la hora que nosotros no lo tenemos, no aparece. Entonces, yo tendría que, además, calcular este ángulo, que ya vimos que nos daba 22,61. O sea, lo que quiere decir es que este angulito, yo no lo puedo dejar botado, mis pollos. Cuando lo hicimos la vez pasada por Pitágoras, vean que no calculamos este ángulo. O sea, la corriente no tiene ningún ángulo. La tensión de la resistencia no tiene ningún ángulo aquí asociado. La tensión en la bobina no tiene ningún ángulo asociado. Pero ese ángulo, en realidad, sí existe. Entonces, yo no lo puedo dejar botado. Entonces, el chiste aquí es que cuando yo paso de polar a rectangular de una vez, entonces me aparece el ángulo. De una vez. Entonces, en realidad, la impedancia de ese circuito sería Z es igual a 13 ángulo de 22,61 grados ohmios, porque es una resistencia, ¿verdad? Z es una impedancia. ¿Qué era Z? La oposición que ofrece un circuito RL o RC al paso de la corriente alterna. Sean pocas palabras. Es la oposición que un circuito ofrece al paso de la corriente alterna. Eso es Z. Entonces, al ser oposición, es una resistencia y se mide en ohmios. Igualmente, como si estuviéramos calculando la resistencia total. Es lo mismo, nada más que en este caso se llama impedancia. Entonces, recordarnos de que tiene que ir acompañado de un ángulo. Ojo, este ángulo eventualmente podría ser 0 grados. Entonces, cuando es 0 grados, nosotros no lo ponemos. O sea, si fuera 0 grados, diríamos que Z es igual a 13 ohmios. Pero eso es solo si es 0 grados. Si ya en este caso, que ya tiene otro valor, entonces no podría ser 0 grados. Muy bien. Entonces, de esa forma, ya sabemos que Z lo puedo representar como un número complejo. Puede ser de la forma rectangular o puede ser de la forma polar. Normalmente, lo más fácil es, primero lo hacemos de la forma rectangular. Y después, con la calculadora, lo pasamos a polar para tener los dos números. Entonces, de la forma rectangular, Z quedaría 12 más 5 j ohmios. De la forma polar, la Z nos quedaría como 13 ángulo de 22,61 ohmios. De esa forma, ya calculamos Z. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, vamos a calcular corriente. Recuerde que la idea de aquí, ¿verdad? Era poder calcular ¿qué dijimos nosotros? Precisamente calcular esta corriente en el circuito, esta tensión y esta tensión. Ahora, para calcular estas dos tensiones necesitábamos la corriente. Para calcular la corriente necesitábamos ¿a quién? A Z. Ya calculamos Z. Entonces, quiere decir que ya puedo venir a calcular esta corriente. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? ¿Qué corriente es igual a qué? A tensión entre impedancias. Repito, es que ese verde no quedó. Entonces, ¿a qué es igual a corriente a tensión dividido entre Z? ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos que sigue siendo lo mismo la ley de Ohm. Corriente es igual a tensión entre resistencia. En este caso, ¿la resistencia quién es? Z, ¿verdad? La resistencia Z. Entonces, ¿cómo estamos dividiendo? ¿Cuál era el chiste? Ah, usemos el número polar. Entonces, me queda aquí, ojo, tengo 230 voltios. ¿De dónde cogí estos 230 voltios? De aquí, mis periquitos. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque me dice, el problema me dice que yo tengo una tensión de 230 voltios. Ojo, vean que aquí yo no estoy indicando ningún ángulo. El problema no nos dice ningún ángulo. Cuando no hay ningún ángulo indicado, repito, cuando no existe ningún ángulo indicado, entonces vamos a asumir que el ángulo es 0. Que el ángulo es 0. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Bueno, para dividir, ¿qué dijimos nosotros? Ah, nosotros dividíamos los R. Recuerde que esto es un R. Entonces, ¿qué me dice? Voltios. ¿Cuánto es el voltaje? Es 230 ángulo de 0. ¿Por qué ángulo de 0? Porque no se indica. Dividido entre qué? A entre Z. ¿Cuánto es Z? En polar, porque estamos dividiendo. 13 con ángulo de 22,61. Entonces, ponemos aquí 13 con ángulo de 22,61. O sea, esto es Z. Y esto es V. Entonces, me queda V entre Z es 230 ángulo de 0, porque no se indica el ángulo. Entonces, se pone 0 entre 13 con ángulo de 22,61. Si nosotros sacamos a nuestra amiga de nuevo, ¿verdad? Y vengo aquí. Y entonces yo les digo a ustedes, borremos. Si yo divido 230 dividido entre 13, ¿el resultado qué sería? 17,69. El resultado sería 17,69. Ojo, muy importante. Vean que aquí nosotros tenemos este valor en polar y lo tenemos en rectangular, ¿verdad? Ahora, como yo estoy dividiendo, a la hora de dividir, ya yo sé que lo que usé fue polar. Entonces, el resultado que nos da de forma inmediata es polar. O sea, cuando yo uso polares, lo que me da es polar. Después lo puedo pasar al rectangular, que ya les voy a enseñar cómo hacerlo. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que me va a dar, entonces ya yo tengo aquí 17,68. 17,68. Ahora, para el ángulo, ¿qué hacíamos nosotros en el ángulo? Para saber el ángulo, tomábamos el ángulo del primero y se lo restábamos al ángulo del segundo, ¿se recuerdan? Repito, para dividir dos números polares, esto es R, R, esto es un R y este es otro R. Entonces, este es R1 y este es R2, ¿verdad? Entonces, dos, entonces dividíamos el R1 entre el R2, que sería precisamente lo que hice. 2,30 entre 13 me da 17,68. Para ver el ángulo, tomaba el ángulo, el primer ángulo que es 0 y le restaba el segundo ángulo, que es 22,61. Y el resultado es menos 22,61. Vean que el ángulo se invierte, ¿por qué? Por el negativo y por la resta. Entonces, aquí lo tengo, el ángulo es menos 22,61. Entonces, ya encontré la corriente. La corriente que circula por este circuito, o sea, esta corriente de aquí es 17,69 con un ángulo de menos 22,6. Vean que es el mismo valor que nos daba aquí. Si quieren, voy a regresarme para que lo probemos. Por aquí lo importante es que nos quede todo muy claro. Voy a limpiar un poco esto. ¿Cuánto nos daba la corriente? A, B, 17,69. ¿Qué pasa aquí? Que en este valor, así directamente, U entre Z, 230 entre 13, no está contemplando el ángulo. Entonces, a nosotros este angulillo nos hace falta. En este caso, que lo analizamos por Pitágoras, no lo tomamos en cuenta. Pero recuerden que cuando yo estaba explicándoles esto, les dije que el método de Pitágoras parecía a veces más fácil que el de números complejos, pero es menos fino. O sea, digamos, si ya yo quiero encontrar todos estos angulitos que no estamos tomando en cuenta aquí, Pitágoras se nos puede complicar un poquillo. En cambio, una vez que nosotros le agarremos el toque a los números complejos, van a ver que eso es facilísimo. ¿Por qué? Porque vean ustedes de nuevo aquí. Aquí, ¿qué tengo yo? De nuevo, ok. V, quiero calcular la corriente. Entonces, ¿qué me dice que es corriente? V dividido entre Z. Ya yo tengo estos dos valores, entonces, ¿qué pasa? Simplemente la tensión es 230 voltios. ¿Por qué le puse un ángulo de 0? Porque no está indicado ningún valor. Entonces, se le pone 0. Y lo dividí entre Z, que es 13, ángulo de 22,6. ¿Por qué estoy usando polar para dividir? Porque dijimos que cuando dividíamos y multiplicábamos era más fácil hacerlo en polar. Entonces, 230 entre 13 me da 17,68. Para calcular el ángulo simplemente tomo este ángulo y le resto este angulillo de aquí. Entonces, 0 menos esto me da menos 22,60. Y ya encontré mi corriente. O sea, la corriente que pasa por ese circuito es 17,68 ángulo de menos 22,60 amperios. Porque es corriente, ¿verdad? Ahora, yo quiero también tener este número en rectangular. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, me vengo a la calculadora y ya que ya habíamos visto cómo pasar de polar a rectangular. Ahora veamos cómo se pasa de rectangular a polar. Ahora veamos cómo se pasa de polar a rectangular. Tomo la calculadora y si me voy al menos, vemos que ahí en menos en shift, dice rec. Eso quiere decir que es para pasar a rectangular. Entonces, yo digo shift, vean qué fácil, shift menos. Entonces, ya me aparece rec. Anoto el valor de R. ¿Quién es R? Este, ¿verdad? Esto es R. Y este es el ángulo. ¿Lo ven? Este es cita, este es el ángulo. Entonces, aquí yo digo rec. Entonces, yo digo ¿cuánto es R? A 17,68. Entonces, pongo 17,68. ¿Verdad? 17,6. Ahora me voy a shift y le doy cierro paréntesis. ¿Para qué? Para que aparezca la coma. Y apunto el valor del ángulo que es menos. Dios guarde dejar ese menos botado porque se hace todo malo. Entonces, menos 22,60. Ojo, si aquí hubiese sido 22,60, ponemos 22,60. Lo que quiere decir es que si el ángulo está negativo aquí, lo tengo que poner negativo. Si el ángulo está positivo, lo tengo que poner positivo. Entonces, repito. Para calcular, para pasar, entonces, de polar a rectangular lo que hago es uso. Segunda función, el menos, donde está rec. Después, anoto el valor de R, que es 17,68. Coma, que sería con el shift, cierro paréntesis, y anoto el valor del ángulo y le doy igual. Entonces, vean que aquí apareció X es igual a 16,32. ¿Quién es X? X es el valor real. Repito, X es el valor real. Lo vemos aquí. Entonces, me queda 16,33. Lo ven. 16,33. Ahora, me vengo y simple y sencillamente ven que aquí dice Y. Entonces, lo único que tengo que hacer es correr un poquito el display y me dicen que el valor de Y. ¿Quién es Y? La parte imaginaria. Entonces, me dicen que Y es igual a menos 6,79. En este caso, si ustedes lo ven, aquí, menos 6,79, que lo tengo aquí. ¿Verdad? Aquí tengo el menos 6, entonces lo pongo positivo o negativo, como diga ahí. J. Entonces, menos 6,69 o 80 J. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que poner el índice imaginario. Si no, no nos sirve. Entonces, ya tenemos la corriente calculada, expresada como un número rectangular y ya tenemos la corriente expresada como un número polar. Vea que eso lo hicimos solo con la calcula horrilla. Entonces, ya calculamos la corriente que pasa por el circuito. ¿Verdad? Entonces, ya tengo Z, que es 13 con ángulo 22 y ya nos había dado igual en el circuito anterior. Ahora tengo la corriente. Tengo la corriente calculada del circuito. Ahora, si sigamos. ¿Qué vamos a calcular ahora? Vamos a calcular la tensión en la resistencia. ¿Qué nos dice la tensión en la resistencia? Hay simple ley de Ohm. ¿Cómo se calcula la tensión en esta resistencia? Vamos ahora. Voy a calcular la tensión en esta resistencia. ¿Qué nos dice? Que es esta corriente multiplicado por el valor de la R. Ya calculé la corriente. Si lo acabo de hacer. Tengo el valor de R, si desde el inicio, 12 Ohm. Entonces, para calcular la tensión simplemente sería corriente por resistencia. Ok. Aquí. Voy a hacerlo aquí para que quede más claro. La tensión en la resistencia sería igual a corriente multiplicado por R. Repito. Corriente multiplicado por R. Entonces, me va a quedar que la tensión en la resistencia es igual a que, como es multiplicación, repito, como es multiplicación, entonces vamos a usar polar, ¿verdad? Entonces, yo digo, ¿cuánto es la corriente en polar? Ah, es este valor. ¿Cierto? La corriente en polar es este valor. Por eso hay que calcular. Entonces, yo tengo que transformar un valor de resistencia en polar, con un ángulo de menos 22,60. Esto lo tengo que multiplicar por R. Ojo, por R. ¿Cuánto vale R? 12. Pero tengo que transformarla en polar. Entonces, cuando yo quiero transformar un valor de resistencia en polar, ya lo habíamos visto. Voy a regresarme para que vean que ya lo habíamos visto. Pero ya se los explico. ¿Qué dijimos aquí? Que cuando yo quería poner una resistencia en polar, ¿se recuerdan? Porque esto era rectangular y esto es polar. Entonces, cuando yo quería poner una resistencia en polar, lo que hacíamos era nada más tomar el valor de la R y ponerle un ángulo de 0 grados. Entonces, aquí, sería para este valor de R, sería 12 con ángulo de 0 grados. Eso es todo. Con ángulo de 0 grados. ¿Cierto? Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Dijimos, para multiplicar en, repito, para multiplicar en polar, lo único que hacemos es multiplicar las R primero. O sea, 17,68 por R. O sea, este sería mi magnitud 1 y esta sería mi magnitud 2. Entonces, me queda que la resistencia, la tensión en la resistencia debería ser igual a qué? A 17,68 multiplicado por 12,12. Entonces, vamos a borrar aquí a ver cuándo nos queda. Entonces, nos queda 17,68 multiplicado por 12 y me da 212,16. Me da 212,16. Entonces, me queda que esto es 212,16. Pero ahora, hay un ángulo, entonces, ¿con cuál ángulo? Ah, ¿verdad? Para dividir, para multiplicar en polar, que habíamos dicho nosotros, que estaba aquí, voy a retroceder un poquito, se dividen los valores que yo tengo, ¿verdad? Y qué pasa con, perdón, estoy en dividir, perdón. Para multiplicar, ¿verdad? En polar, se multiplican los valores y se suman los ángulos. En la división se restan los ángulos. En la multiplicación se suman los ángulos. Entonces, quiere decir que aquí esto sería 212,16 con un ángulo de menos 22,60 más 0 es menos 22,60. menos 22,60. Si nosotros nos vamos al circuito original que resolvimos por Pitágoras, nos vamos a encontrar que precisamente tengo aquí que la tensión en la resistencia eran 212,28. ¿Qué pasa aquí de nuevo? Aquí no contemplamos el ángulo y este ángulo sí existe. En este caso, nos dio un ángulo de menos 22,60. Entonces, la tensión por la tensión en la resistencia es de que A es 212,1416 por ahí con ángulo de menos 22,59. Este es el valor de la tensión en este circuito, de la tensión en esta resistencia. Ojo, ¿qué pasa aquí, mis pollos? Ustedes se han dado cuenta. Aquí es la misma cosa que el análisis en corriente directa. Pero el asunto es que comenzamos a encontrar un ángulo. Resulta que empezamos a encontrar un ángulo. ¿Quién mete ese ángulo? La bobina en este caso o el capacitor cuando analicemos un circuito con capacitor. Exactamente. Esa es la jugada. La bobina o el capacitor nos mete un ángulo. Entonces, la tensión en ese circuito es 212,14 con un ángulo de menos 22,59. Ahora, si nosotros sacamos nuestra calculadora, y lo voy a repetir porque me interesa a montones que ustedes lo vean bien, ¿verdad? Bastantes veces. Entonces, ya yo aquí lo tengo en ¿qué? En polar, ¿verdad? Lo voy a pasar a rectangular, que es esto, para tener los dos valores siempre. ¿Cómo lo paso a rectangular? Entonces, vean qué fácil. O sea, esto se va después a convertir en un vacilón, ¿verdad? Entonces, shift, rect, porque voy para rectangular, 212,14. Yo creo que ya, si alguien lo está haciendo en la calculadora, le apuesto que ya me ganó. Ajá, shift, aquí coma, y después anoto menos 22,59. Igual, entonces me dice que X es 195,58. Y corro un poquito acá y me dice que Y, que es la parte imaginaria de este número en rectangular, es menos 81,49. Y ya lo pasé a polar, ¿ve? Entonces no tengo que calcular hipotenusas ni nada de eso, simplemente uso mi calculadorcita. Ok, ya tenemos la tensión en la resistencia. Según lo que nos pidieron en el circuito, ¿qué es lo que me hace falta? Ah, sí, ¿verdad? Tengo que calcular la tensión en la bobina. Entonces vamos a calcular la tensión en la bobina. Aquí la tengo, entonces, la tensión en la bobina, ¿qué va a ser igual? De ahí, simplemente a un I por XL. A I por XL. Ojo, aquí vamos a hacer un pequeño alto. Corriente, ¿quién es igual? Esta es la corriente, ¿la ven? 17, ¿por qué? Porque ya teníamos la corriente. Ok. Pero yo tengo que multiplicarla ¿por quién? Por XL. ¿Quién es XL? 5. Pero vean ustedes que pasó algo aquí interesantísimo. Apareció un 90 grados. Apareció un 90 grados. Y entonces, ¡ah carajo! ¿De dónde apareció eso? Ya yo se los había dicho, pero se los voy a aclarar. Recuérdense que yo les dije que aquí, por eso yo les dije que este resumen era importantísimo. ¿Qué nos dice aquí? Tengo la expresión rectangular y tengo la expresión en polar. Cuando nosotros tenemos una bobina, nada más la bobina, para expresar una bobina como un número complejo en polar, es nada más tomar XL y agregarle un ángulo de 90. De una vez, recuerden que para un capacitor sería XE con un ángulo de menos 90. Y en el caso de la resistencia, en el caso de la resistencia, ¿qué sería? El valor de la R con un ángulo de 0, ¿verdad? Con un ángulo de 0. Por eso es que este asuntillo, esta tablilla era tan importante. Entonces, volviendo aquí, ¿qué tengo yo aquí entonces? Ah, que corriente, que la tensión en la bobina va a ser corriente multiplicado, ¿por quién? Por el XL. Como es multiplicación, yo voy a usar polar. Ya yo tengo la corriente en polar, que es este valor. Pero ahora tengo que expresar XL como un número polar. ¿Qué hacíamos para expresar XL como un número polar? Simplemente pongo XL y le asocio un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Le asocio un ángulo de 90. Entonces, ¿cómo me queda esto? Esto me quedaría 17,68 ángulo de menos 22,60 multiplicado por 5 con ángulo de 90. Entonces, ya yo sé que para resolver esto, lo que tengo que hacer es multiplicar 17,68 por 5, que me da 33... No, mentiras, perdón. Me da 88,27. Y para los ángulos que dijimos nosotros, se suman los ángulos. Entonces, si ustedes suman, lo vamos a hacer aquí. Nada de pereza. Yo voy a decir, voy a sumar menos 22,60, ¿por qué? Pues el ángulo es negativo. Más, ¿quién? 90. ¿Cuánto me da? Me da un ángulo de 67,57. Aquí lo tenemos. Me da un ángulo de 67,57. Me da un ángulo que está aquí. Entonces, de esta forma ya yo tengo la tensión en la bobina de forma polar. ¿Cómo hacíamos para pasarla a rectangular? Todo mundo ya lo sabe, pero lo vamos a repetir porque es importante. Entonces, shift menos, para que me salga el rec, le doy 88,27, y le doy 67, le pongo el ángulo que es 67,57. Y eso me va a dar x igual a 33,97. Más, porque está positivo aquí, más un Y, o una parte imaginaria de 81,59J. No se les olvide que hay que apuntar la J, ¿verdad? Y de esta forma ya tenemos la tensión en la bobina en forma polar y rectangular. Si ustedes se fijan, entonces, aquí ya calculé Z. Aquí ya calculamos la corriente, aquí ya calculamos la tensión en la resistencia y aquí ya calculamos la tensión en la bobina. Y entonces ya cumplí con eso, con lo que me estaban pidiendo en el circuitico. ¿Qué que era? Calcular la corriente, calcular la tensión en la bobina y resistencia y calcular la tensión en la bobina. usando los números complejos para obtener el valor. Entonces, la impedancia serían 13,13 con ángulo de 22,61 ohmios. La corriente sería 17,68 con ángulo de 22,60 amperios. La tensión en la resistencia sería 212,14 con ángulo de 22,59 voltios. Y la tensión en la bobina serían 88,27 con ángulo de 67,57 voltios. Ahora nos queda una última cosa. Esto último, para terminar, el circuito se llama diagrama fasorial o diagrama de fasores. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a representar en nuestro ya cotidiano eje de coordenadas cartesianas todo lo que yo calcule. Entonces, vean. ¿Aquí a quién tengo? Este era antes Y, ahora aquí el que tengo es AJ. ¿Quién era este? A, este era menos Y, ahora tengo A menos J. ¿A quién tenemos de este lado? A, tenemos a nuestra E, vieja amiga y conocida, menos X, que ya vimos que como en X lo que va es R, aquí nunca vamos a encontrar una representación, o sea, no vamos a encontrar valores. Y aquí tenemos a nuestro querido X. Ahora, si pongamos atención aquí, ¿qué es lo que hay representado aquí? Aquí están representados todos los valores. Entonces, observen aquí. Yo me vengo para acá y yo digo, voy a representar en el eje de coordenadas cartesianas a Z. ¿Quién es Z? Z es un valor de 13 con un ángulo de 22,61. Entonces, me vengo para acá y digo, ah, aquí yo tengo, voy a, si lo hacemos ya exactamente, tomo nuestro transportador, mido un ángulo de 22,61 y donde dé ese ángulo, entonces yo tendría AZ. Aquí tengo AZ. ¿Cuánto debe valer esta flecha? 13. ¿Por qué? Porque Z es 13 con ángulo de 22,61. Entonces, así quedaría dibujada en mi eje de coordenadas cartesianas. Entonces, ¿cómo queda? Aquí yo tendría el ángulo, ¿verdad? Que es 22,61 y aquí tengo el valor de Z. Siendo entonces Z esta línea que va aquí, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el ángulo de Z, ¿a dónde iría? Aquí, ¿verdad? Este sería el ángulo de Z. Que es 22 hojas. Vea que el ángulo es 22,61. De esa forma yo represento Z en un eje de coordenadas cartesianas. Muy bien, ahora me vengo y yo digo, oh, vamos a ver, ya representé a Z. Entonces, Z, vamos a ir marcando aquí. Ya yo representé a Z. Entonces, ya yo tengo a Z. Ahora vamos a representar a I. ¿Qué me dice quién es I? Ah, me dice I tiene un ángulo, pero este ángulo es negativo. Es de menos, ¿verdad? Es de menos, un segundo por favor, ok. De menos 22,6 grados. Y el valor de I es 17,6. ¿Cierto? Y este sí, es la corriente. Ok, entonces, mira, rojo y amarillo. Entonces, esto es, la corriente sería 17,6 menos 22,6 grados. Entonces, ¿cómo represento eso? Fíjense que este ángulo es negativo, ¿verdad? Entonces, me vengo a mi eje de coordenadas cartesianas y cómo representaba un ángulo negativo. Exactamente, a favor de las manecillas del reloj. Recuerden que los ángulos positivos se representan en contra de la manecilla del reloj. Mientras que los ángulos negativos a favor de la manecilla del reloj. Entonces, quiere decir que aquí yo mido, supuestamente, este ángulo y digo yo, aquí hay un ángulo de 22,60. Imaginen que lo puse con el transportador y me dio ahí. Entonces, donde se genere ese ángulo yo voy a tener precisamente un valor, una distancia. Esto es R, ¿verdad? Recuerden que esto sería R. Este es el R de la Z. Este sería el R de la corriente. La magnitud, el tamaño. Entonces, yo digo, esta corriente que está aquí es I. I tiene un valor de 17,68. De 17,68. Entonces, ya representé en el eje de coordenadas cartesianas a I. Recuérdese que aquí yo tengo el eje X, ¿verdad? Voy a... para que quede bien clarito aquí. Aquí yo tengo mi eje X, ¿verdad? Entonces, desde el eje X aquí representé a menos 22. Este ángulo es negativo y este ángulo es positivo, ¿verdad? Entonces, como dice, menos 22,60 lo representé. Entonces, ya dibujé a R en el eje de coordenadas cartesianas con un valor de 17,6. Y esto sería el valor de... Un segundo, para que quede bien clarito aquí. Este sería el valor de I, ¿verdad? I es igual a 17,6. 17,6. Eso sería el valor de I. El valor de I. Ok, me regreso, pues ya tengo Z, ¿verdad? Voy a dibujar aquí otra vez con negro para que quede bien. Entonces, Z es igual a 13. Ok, entonces ya tengo Z, ¿verdad? Ya tengo Z, tengo I. Ok, ahora me regreso y yo digo, voy a ver el valor de la tensión en la resistencia. Dice, ah, miren, miren. El valor de la tensión en la resistencia es... Observen algo interesante aquí. Es 212,14 con un ángulo de menos... de menos 22,59. Entonces, si ustedes... vean que aquí es menos 22,5 por X. 59,6, digamos, de 60. Ojo, 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 ojo. Vean que la tensión en la resistencia, que es 212, ¿verdad? Tiene el mismo ángulo que la corriente. Tiene el mismo ángulo que la corriente. Entonces, vamos a regresarnos a algo importante, porque no hay que perder la relación de lo que estábamos viendo. Cuando nosotros vimos aquí una resistencia en corriente alterna, ¿qué dijimos nosotros? La corriente, ¿la ven aquí? La corriente y la tensión, la tensión y la corriente en una resistencia van de la mano. O sea, el ángulo de desfase es cero. No hay un ángulo. La corriente y la tensión no se desfasan. Pasan juntos por cero, empiezan juntos en cero, llegan iguales a cero, obtienen la tensión pico en el mismo momento, obtienen la menos tensión pico en el mismo momento, recorren los 360 grados que habían aquí en el mismo momento. O sea, andan siempre de la manita. ¿Se recuerdan que dijimos eso? Que la tensión en la resistencia y la corriente andaban juntos. Entonces, aquí podemos probar que eso es cierto, ¿verdad? Vean qué interesante. El ángulo es el mismo. O sea, cuando aquí, por esta resistencia, cuando por esta resistencia pasa una corriente, va a generar una tensión, ¿verdad? Entonces, pero esta tensión de aquí, que se genera la tensión en la resistencia, va a llevar el mismo ángulo que la corriente. ¿Por qué? Porque esta señora de aquí, llamada resistencia, no desfasa la corriente y la tensión. Entonces, si lo vemos aquí, lleva el mismo ángulo. No nos habíamos dado cuenta de eso, ¿verdad? No nos lo habíamos percibido, pero esa es la idea de la clase. Entonces, la tensión en la resistencia no desfasa la corriente. Entonces, en la resistencia, la corriente y la tensión llevan el mismo ángulo. Por eso, al dibujarlas, al dibujarlas juntitas, entonces, aquí, si ustedes ven, aquí, este es el valor de I, pero exactamente con la misma dirección, habría que indicar el valor de la tensión en la resistencia. Y dice que es igual a... Lo voy a poner en negro para poderlo repintar y que no haya... Ok. Repito. Como llevan la misma dirección, tendrían el mismo ángulo. Entonces, si yo dibujo el ángulo de la tensión, me va a quedar exactamente en el mismo lugar que el ángulo de la corriente. Entonces, la línea está saliendo por aquí. Sigue ahí. O sea, se dibuja sobre la línea de la corriente. Entonces, aquí, lo que tenemos es la tensión en la resistencia. La tensión en la resistencia. Y la tensión en la resistencia son 212,4 voltios, ¿verdad? 12,4 voltios. Entonces, ya tengo dibujada la tensión en la resistencia. ¿Por qué quedó exactamente en la misma dirección de la corriente? Porque en una resistencia la tensión y la corriente no se desfasan. No se desfasan. Ahora, vean que aquí me quedó más larga la flecha de la tensión que la de la corriente. Es porque la corriente es 17 y la tensión es 212. Pero podría ser que la corriente tenga un valor mayor que la de la tensión y la resistencia. Entonces, primero iría la flecha de la tensión y después la de la corriente. O sea, la flecha... O podrían ser iguales incluso. Pero me refiero que uno primero dibuja... O sea, hay que respetar eso de que la más chiquitica tiene que llevar una distancia más pequeña y el valor más grande una flecha más grande. Pero sí llevan la misma dirección. ¿Por qué llevan la misma dirección? Exactamente, ¿verdad? Por esto. Porque una resistencia... ¿Verdad? R... Cuando pasa una tensión y corriente alterna por ella no genera ningún desfase. Por eso. Exactamente por eso. Ok. Ahora, por último, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría dibujar la tensión en la bobina. La tensión en la bobina que dice que es 88,27 pero con un ángulo de 67,57. Entonces, vamos a suponer que nosotros cogimos el... Voy a borrar aquí un poquito. Perfecto. Vamos a suponer que nosotros tomamos el transportador y medimos estos 67,57 grados y que nos dio aquí. Van en contra de las manecillas del reloj porque es positivo. Por lo tanto, aquí, una vez que yo obtenga este valor, aquí me va a quedar el valor ¿de quién? de la tensión en la bobina. El valor de la tensión en la bobina. Y dice que es de 88, de 88, madre de la bobina. Me dice que es de 88,7 voltios. 88,7 voltios. ¿Ok? Entonces, de esa forma ya representé en un eje de coordenadas cartesianas a la tensión en la resistencia, a la corriente, a la impedancia y a la tensión en la bobina. Entonces, a esto se le llama diagrama fasorial. Así se le llama a este dibujo que hicimos. Ojo, vamos a regresarnos un toquecito para que vean ustedes lo importante que es toda esta cuestión de ir haciendo los cálculos del caso. ¿Qué dijimos nosotros en la bobina? ¿Verdad? Aquí ya la teníamos rayadita, no importa. Que primero se presentaba la tensión, después la corriente. y que la diferencia entre la tensión y la corriente eran 90 grados. ¿Verdad? Repito. Eran 90 grados. Primero la tensión, después la corriente y la diferencia son 90 grados. Regresemos a nuestro diagrama fasorial. y observemos algo importantísimo. ¿Qué tengo yo aquí? Ok, vamos a borrar un poco esto para aclarar aquí un poco la información que hay aquí. Ok, ¿Qué tengo yo aquí? Aquí yo tengo la tensión en la bobina y aquí yo tengo la corriente que dijimos que era 17,6. ¿Verdad? Esta es la corriente que pasa por todo el circuito porque es un circuito serie. Esta es la tensión en la bobina que dice que es 88,7 voltios. Ahora, la bobina de aquí hasta la corriente ¿Qué ha pasado? O sea, observemos es más, voy a borrar un poco ya esto ya nos quedó totalmente claro a nosotros. Vamos a ver, vamos a borrar un poco aquí para que nos quede más transparente esto. Entonces, aquí voy a volver a dibujar este eje ¿verdad? Ah, carajo. Voy un segundo es que era con negro. Ahora sí. este R este vector que está aquí es producto de la tensión en la bobina. Ok. Si yo me fijo ¿cuánta distancia habrá entre la tensión de la bobina y la corriente? O sea, ¿cuánto sería este ángulo? Entonces yo me fijo y yo digo, bueno, vengo caminando cuando llego a X ya yo aquí he recorrido 67,57 grados. 67,57 grados. Repito, 67 grados. Paso por X y sigo caminando y llego hasta la corriente que esta es I, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos grados salían aquí para abajo? 22,60. Tengo 22,60 grados. Entonces, quiere decir que en realidad si yo comienzo a caminar desde este punto camino, 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 y llego hasta este tengo que haber recorrido ¿cuánto? Precisamente 67,57 más 22,67 grados. Entonces vamos a ver cuánto es 67,57 más 22,60 me da prácticamente 90 grados. ¿Y cuánto dijimos nosotros que estaba que cuando la corriente pasaba y la tensión por una bobina se separaban ¿cuánto? 90 grados. Entonces, por eso es que el diagrama fasorial es tan importante porque nos ayuda a corroborar precisamente esto que ya nosotros deberíamos saber que cuando yo tengo este circuito por aquí va a pasar una corriente entonces y se va a generar entonces este voltaje esta misma corriente pasa por aquí pero va a generar una caída de tensión aquí. Esta caída de tensión ¿quién es? UL ¿cuál es esta caída de tensión? UR Ahora en el caso de la resistencia la UR y la corriente que pasa por aquí el ángulo entre ellos es cero el ángulo entre ellos es cero ¿por qué? porque la corriente en la resistencia no desfasa pero cuando esta misma corriente pasa a través de la bobina entonces se va a dar un desfase entre la tensión de la bobina y esta corriente y ese desfase es de 90 grados es de 90 grados y eso es lo que precisamente nos facilita un poco los números complejos puedes llegar casi en forma directa a estos resultados y aquí vemos que es cierto esto nos dio 90 grados o sea si yo me vengo caminando aquí ahí voy haciendo los pasitos ¿verdad? aquí vengo y vengo y vengo y llegué hasta aquí entonces lo que yo he recorrido desde aquí hasta aquí es 90 grados entonces vemos que es cierto que se cumple que la tensión y la corriente en la bobina están desfasados 90 grados entonces repito ¿qué es un diagrama fasorial? es tomar un eje de coordenadas cartesianas y dibujar cada uno de los valores que nosotros obtuvimos en polar ¿verdad? de tomar los valores polares que obtuvimos o sea ¿cuáles valores? estos que están aquí ¿verdad? este valor polar este valor polar este valor que está aquí y este que está aquí y representarlos dibujarlos en el eje de coordenadas cartesianas en el eje de coordenadas cartesianas así habríamos acabado el estudio de este circuito pero a través de números complejos que es más exacto y es el que necesitamos ahora observemos aquí tengo de nuevo otro circuito que ya hemos hecho que estaba formado por una resistencia y un capacitor si ustedes observan aquí es seguir el mismo proceso yo tenía una resistencia tengo de 24 ohmios y una XC de 10 ohmios ya no lo dan entonces para representar esa es la parte importante para representar la impedancia si yo lo que tengo es un circuito RC serie ¿verdad? que este es un circuito RC serie o sea está formado por una resistencia un capacitor y están conectados en serie entonces para formar la impedancia con un número complejo yo digo que Z va a ser igual a R que es el valor de la resistencia menos XJ ahora ¿cuál es la diferencia con el anterior? importante voy de nuevo aquí porque me interesa vean que la diferencia con el anterior es que en el caso anterior Z es R más XLJ más XLJ y ahora en el caso de un circuito capacitivo entonces Z sería R menos XJ menos XJ entonces si yo tomo estos valores que tengo aquí vemos que puedo escribir que Z es igual a 24 que es el valor de R menos ¿quién? 10 ¿por qué 10? porque ese es el valor de XJ entonces sería menos XC que es 10 J recuerde que no puedo dejar la J si tomo la calculadora y sigo el procedimiento que ya sabemos simple y sencillamente podemos encontrar que esta es mi Z polar y ya sabemos que por qué la ocupamos porque sin la Z polar no podemos dibujar nuestro diagrama de impedancia entonces vean que ahora ya se está volviendo repetitivo el asunto nada más que es lo que hay que tener cuidado aquí por ejemplo ¿verdad? ¿dónde tenemos que tener cuidadillo? aquí que ahora mi Z es menos XCJ en el caso anterior era más XL entonces vean que para armar el número es la misma cosa valor de la resistencia y valor de XC nada más que lo uno con un menos entonces me queda que la Z de este circuito es 26 con un ángulo de menos 22,61 en el circuito anterior analizado por Pitágoras Z nos dio 26 también así que no hay ningún problema ahora si nosotros seguimos aquí tenemos para calcular la corriente ¿qué me decía el asuntillo de la corriente? es lo mismo es la tensión dividido entre Z la tensión sigue siendo 230 voltios como no tiene ángulo asociado se le pone 0 y entonces me quedaría 230 ángulo de 0 dividido entre 2 entre 26 con ángulo con ángulo de menos 22,61 si yo divido 230 entre 26 me da 88,84 repito 8,84 como es división lo que tengo que hacer es tomar el 0 y restárselo a menos 22 entonces ojo aquí lo hago yo sé que todos lo tienen claro si yo tomo y digo 0 ¿verdad? digo 0 menos menos 22 punto 61 ¿por qué menos menos? porque por fórmula hay que restar y el ángulo es negativo entonces ¿qué me queda? precisamente 22,61 que es el ángulo que yo tengo aquí ya no voy a repetir el proceso porque ya vi que ustedes lo manejan entonces este sería en polar uso la calculadora y obtengo el mismo valor en rectangular que dice que es 8,16 más 3,40 j más 3,40 j entonces ya tengo la corriente en aquí tendría la corriente en rectangular y aquí tengo la corriente en polar pero es la misma cosa ¿verdad? sigue siendo la misma en amperios aquí vemos ahora aquí vemos entonces que yo puedo calcular la tensión en el capacitor pero aquí ojo precisamente por eso quería llegar hasta aquí fíjense que la tensión en el capacitor va a ser igual a la corriente multiplicada por X C ok entonces la tensión en el capacitor es igual a ¿quién es la corriente? como estoy multiplicando voy a usar polar la corriente es 8,84 repito 8,84 con ángulo de 22,61 dice que esto estamos en paréntesis yo tengo que multiplicarlo por XC ¿quién es XC? XC ya vimos que valía 10 pero aquí cuidado en el caso anterior voy a regresarme al caso anterior del capacitor fíjense que nosotros teníamos aquí que aquí lo que yo usaba era XL y entonces lo que hacía era asociarle a XL un ángulo de 90 ¿por qué le asociábamos un ángulo de 90? no regresábamos donde haya que regresar para que quede esto claro porque aquí yo dije que para representar una resistencia una bobina o un capacitor en polar repito de nuevo ¿qué hacíamos? en el caso de la resistencia era el valor de la resistencia con ángulo de 0 entonces ya automáticamente ese sería un número polar en el caso de la bobina sería XL y en el caso del capacitor es XE con ángulo de menos 90 XE con ángulo de menos 90 por lo tanto aquí en este circuito como yo estoy calculando la tensión en el capacitor entonces voy a usar XE lo ven aquí entonces a este XE le tengo que asociar un ángulo de menos 90 un ángulo de menos 90 esa es la diferencia aquí está entonces esto en realidad sería XE con ángulo de menos 90 si fuera una bobina sería XL con ángulo de 90 entonces si yo multiplico esta carajada o sea 8,84 por 10 ¿qué me da? 88,3 ¿verdad? entonces la tensión en el capacitor va a ser igual a qué? a 88 a 88 coma 38 40 prácticamente con un ángulo de qué? entonces tomo ahora 22,61 y se lo sumo pero esta vez es a menos 90 entonces lo que me queda es menos 67,39 entonces el ángulo sería menos 67,39 y de esa forma ya calculé la tensión en el capacitor en forma polar repito si tomo la calculadora shift y lo paso a rectangular voy a hacerlo una vez más para recordarnos ¿verdad? de la jugada ¿cuál era la jugada? la jugadilla era muy simple ¿verdad? la jugada era que nosotros teníamos entonces entonces yo le doy shift lo quiero en rectangular entonces es menos ¿verdad? el menos es donde está shift menos es rectangular entonces yo digo es 88.38 coma ¿verdad? en cierro paréntesis menos 67.39 igual entonces me dice que x es igual a 33,97 y la parte imaginaria que es y sería menos 81 coma 58 j ¿verdad? j entonces de esa forma ya tengo el valor ¿cuál era la parte mega contra importante aquí? esto que la fórmula me dice que es tensión en el capacitor va a ser la corriente que ya la calculamos ahí normalmente multiplicado por xc pero que a la hora de multiplicar como yo voy a multiplicar en polar ¿verdad? voy a multiplicar en polar entonces a esta xc le tengo que agregar un ángulo de menos 90 de menos 90 grados ese es el aspecto medular de aquí muy bien entonces de esa misma forma puedo calcular la tensión en la resistencia a la hora de calcular la tensión en la resistencia sería I que ya la tengo multiplicada por R ¿qué dijimos nosotros? aquí ojo si voy a multiplicar tomo R le agrego un ángulo de 0 grados y ya la tengo en polar tan fácil como eso si fuera una bobina es xl con un ángulo de 90 si fuera xc xc con un ángulo de menos 90 grados así de sencillo y de esa forma ya podría calcular la tensión de la de la resistencia en polar y en rectangular así de sencillo vieron ustedes que es simplemente agarrar el toque de pasar de rectangular a polar polar a rectangular porque para eso tenemos la calculadora y yo en eso siempre he sido defensor que si aprendemos a usar la calculadora hay que usarla ya no hay ningún sentido gastar plata en una calculadora si no aprendemos a usarla y aún sería más tonto gastar plata en una calculadora aprender a usar la calculadora y que yo venga y les diga no, no la usen entonces para qué para qué se las pedí para qué la tenemos para qué la aprendemos a usar entonces no habría ningún chiste de eso verdad ojo aquí tenemos la misma historia verdad tenemos aquí a j que era esto el diagrama fasorial exactamente tenemos aquí a menos j verdad y aquí tengo el eje x verdad entonces vean que aquí exactamente aquí yo estoy representando otra vez las magnitudes las representamos con ángulos positivos y con ángulos negativos entonces observen ustedes otra vez cosas interesantísimas el ángulo de la corriente es 22,61 el ángulo de la tensión en la resistencia de cuánto es de 22,60 está prácticamente igual entonces esto es 22,6 y el ángulo aquí es 22,6 22,6 22,6 ¿por qué? porque que dijimos la tensión y la corriente en una resistencia van en fase o sea de la manita el ángulo asociado a ellos es 0 grados ¿cierto? entonces observen ustedes aquí que en el diagrama fasorial ¿qué pasa? cuando yo dibujo la corriente llego hasta aquí cuando dibujo la tensión esto sería I esto sería la tensión en la resistencia pero llevan exactamente el mismo ángulo por eso llevan la misma dirección aquí tengo una y si quisiera continuar aquí tengo la otra por otro lado tenemos lo siguiente Z en este caso Z ¿verdad? que lo calculamos aquí ¿qué pasó aquí con Z? ajá ¿verdad? ¿lo ven aquí? Z tiene un ángulo como negativo porque es un capacitor entonces ya vamos viendo ahí que si yo tengo un circuito RL Z me va a dar con ángulo positivo si tengo un circuito RC Z me va a dar con el ángulo negativo entonces Z está aquí aquí yo tengo AZ y resulta que Z tiene un ángulo de 26 grados más o menos ¿lo ven? aquí entonces el ángulo que yo acabo de recorrer para Z es este ese angulillo entonces aquí tendríamos a Z exactamente ahora la tensión la tensión en el capacitor observenlo aquí aquí está y es igual a 88 más o menos voy a brincar en los decimales para hacer entonces la tensión está aquí pero observen algo ¿qué nos dice de la tensión en el capacitor? nos dice que la tensión en el capacitor es 88,38 y el ángulo es de menos 67,39 entonces el ángulo lo tengo que dibujar a favor de las manecillas del reloj entonces quiere decir que este es el ángulo para la tensión del capacitor 67,3 grados más o menos ¿cierto? entonces volvemos a la misma situación si yo tengo aquí la corriente y tengo aquí la tensión del capacitor ¿cuánto habré recorrido desde aquí hasta aquí? entonces veo que de I a X habían 22,6 grados ¿verdad? 22,6 grados y de X a Z es igual a VC hay 67,3 entonces quiere decir que la distancia total entre I y VC es 22,6 22,6 más 67,3 entonces vamos a no le hagamos caso a mí hagámosle caso a la calculadora y dice que esto es 22,6 más 67,3 y que eso es aproximada de igual a 90 grados y entonces voy a devolverme aquí yo sé que a veces es medio perturbante devolverse pero quiero que se recuerden de algo cuando nosotros estábamos en el capacitor ¿verdad? ¿qué dijo nosotros? tenemos un capacitor en corriente alterna primero aparece la corriente después aparece la tensión y la separación entre ellos es 90 grados la separación entre ellos es 90 grados y ahora cuando resolvemos los circuitos y hacemos el diagrama fasorial ¿verdad? ¿qué me quedó aquí? que la separación entre esta corriente que está aquí y esta tensión que está aquí es 90 grados ¿verdad? es 90 grados entonces vemos que si se cumple el asunto entonces si ustedes pudieron observar el uso de los números complejos al principio parece muy complicado pero ya se dieron cuenta ustedes que prácticamente todo se resume a saber lo siguiente a saber lo siguiente que en polar nosotros una resistencia la representamos o sea una resistencia será representada como el valor de la resistencia con un ángulo de 0 grados que si yo solo tengo un capacitor entonces ese capacitor yo lo puedo representar como XL XC perdón XC con un ángulo de menos 90 grados que si yo tengo una bobina esta bobina la puedo representar como XL el valor de XL con un ángulo de 90 grados pero positivo los anteriores eran negativos además que en rectangular por ejemplo en rectangular nosotros podemos tener estas mismas aquí en rectangular digamos Z esto es lo más trascendente Z puede ser igual al valor de la resistencia más XLJ que Z puede ser igual también al valor de la resistencia menos XCJ XCJ recuerde que ya nosotros podemos pasar de polar a rectangular de rectangular a polar con ayuda de la calculadora además aquí también hay algo importante en rectangular también nosotros podemos representar una resistencia también entonces me queda que la resistencia va a ser R más 0J es lo mismo la forma de representar una resistencia en rectangular un capacitor sería igual a 0 menos XJ ok esta parte va a ser importantísima para cuando veamos circuitos que tengan por ejemplo un circuito RLC en serie pues va a tener una resistencia una bobina un capacitor entonces hay que mezclar más gente y entonces una bobina también se puede representar en polar diciendo que perdón en rectangular que va a ser 0 más XLJ entonces esto sería XC ¿verdad? J esto es más XLJ más XLJ entonces digamos esto hay que sabérselo exactamente así ¿verdad? para poder facilitar los cálculos pero listos ¡hasta laずra! ¡hasta laずra! ¡hasta laずra! Gracias.